Música Vienen las luminaciones de detalle de veredas, viene todo el tema de iluminación porque hay un tema de iluminación especial que viene en estos tramos y en paralelo se va a iniciar el pasar ya a la avenida Fátima porque hay que corregir los puntos hacia el hospital de alineamiento está en este momento en proceso de licitación la avenida Iderfonso hasta el tramo de la avenida Panamericana Música Y hoy que ya estamos iniciando una de las etapas finales que es para la gente nada más importante que siempre son nuestros faltados estábamos coordinando con ellos para que se mejoren las condiciones, los accesos porque para funciones un mercado tiene que acceder vehículos, transporte y carga pero tiene que haber circulación interna ellos también se han comprometido a aperturar los pasadísos centrales para que esto pueda darse de mejor manera Música Música Para todo lo que es el proyecto de días de la ciudad ese solo proyecto que está afuera sumado en sus dos etapas más alimento pasa a los 22 millones de soles Música Nosotros vamos a mantener el tema de orden y a sustitución vamos a hacer un tremendo esfuerzo porque entenderá que el sacrificio que es de las personas obviamente que trabajan esto que es un trabajo como duro y el tremendo sacrificio financiero que es para la municipalidad tener una carga administrativa en este nivel que no deberíamos tener pero que hay que hacer de una u otra forma vamos a seguir manteniendo eso pero lo que es más importante vamos a trabajar en el tema de días, apertura y en el tema de mantenimiento de circulación de los nuevos mercados tanto el de Bacom, 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 Bacom y este que es uno de los mercados Música Música Se está trabajando en la ejecución de Avenida Grau se va a recapear Santo Domingo en estos días de manera integral desde la plaza hasta la avenida San Martín y está iniciándose ya el proceso de certificación presupuestal para recapear toda la avenida Fátima de manera completa y en paralelo continuamos obviamente con la ejecución del museo con la ejecución del polideportivo de Santo Magaro el polideportivo de Tupacamar B El día de ayer he dejado la invitación personal al ministro de vivienda para que de acuerdo a su agenda entre la última semana de junio y la primera de julio pueda venir a acompañarnos obviamente el tema de inauguración y entrega a la ciudad de este que es uno de los proyectos de vida más importantes Música Música Música